3, 2, 1, y va. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Soy ArrobaElGranRenso y vamos a continuar con este unboxing, el último porque viene 25 sobres, el día lunes ya hice el unboxing de 10 sobres, el día martes de 10 restantes, o sea ayer, y hoy miércoles voy a finalizar con 5 sobrecitos de esta hermosa colección 100% licenciada, el álbum El Guerrero Dorado por parte de la empresa Navarrete, un hermoso álbum en el cual nos daban en la parte posterior Carita de Atún, la publicidad y hermosas figuras. Como de repente no has visto el live, quizás no te has conectado, puedes ver mi video completo en el canal de YouTube, que también puedes colocar ArrobaElGranRenso para que puedas vivir esa experiencia de abrir los sobrecitos. Todas estas figuras que he podido completar por acá en este live son los que me han tocado en los sobrecitos, es una colección, diría yo, 3 en 1 porque viene Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball DT en este material. Es muy bonito y acá estas son las figuras especiales que son espectaculares, ¿correcto? Entonces acá te muestro un poco de las figuras, mira este Goku, mira este Goku hermosísimo. Sí, claro Osvaldo, tenemos la verdadera música de fondo por acá para realizar los espectaculares unboxings, ¿correcto? Acá son las figuritas y lo genial de esto es que también vienen stickers troquelados y por supuesto los espectaculares armables, ¿sí? Armables de la saga Z, más que todo de la saga GT, ¿sí? Armables pienso yo que viene más de la saga GT. Muy bien, dicho esto, con este resumen súper rápido de los dos unboxings anteriores, continuamos ahora con 5 sobres finales de esta colección licenciada de El Guerrero Dorado, ¿correcto? Vamos a finalizar con estos 5 sobrecitos y empezamos rápidamente, ¿perfecto? A ver, vamos a continuar por acá, ojalá que me toque más especial a Chucho Velo, por favor, ya sabes que yo soy coleccionista de sobres y no quiero maltratar estas bellezas porque los sobres también son súper, súper, súper épicos. Continuamos por acá, vamos a ver, uy, no, uy, qué riquísimo, armable, ya lo vi. Rápidamente continuamos con la G76 Sticker troquelado GT6 y tenemos por acá al dragón de una estrella, qué hermoso, recuerda que esta figura troquelada tiene forma circular, aquí está, lo ponemos por aquí, los sobres por acá, las especiales acá y la básica va por acá, listo, vamos a ver, a ver, a ver, ya está, perfecto. Continuamos con la P32, sí, P32 por acá, tenemos el espectacular armable de Gotenks, otro armable, perdón, otro sticker troquelado. Número 62 por acá, un rompecabezas de, esto pertenece, pertenece a Dragon Ball Z creo porque este es Mr. Satan o puede ser Dragon Ball GT también. Número 93, tenemos por aquí, sí, también Saga Z, el sacrificio de Goku y todo el mundo lloró, todos incluyéndome y por supuesto todos los niños de los 90. Y el armable 34 que nos indica que es el Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. ¿Y quién es? ¡El espectacular Bellito! ¡Qué genial Bellito, por Dios! ¡Qué hermoso armable, por Dios! ¡Bellito Super Saiyajin es lo máximo! ¡Lo máximo! Listo, vamos a condear por acá, no amigo Marquita, esto es una colección antigua, no, 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 esto no es actual, esto es un unboxing con mucho sentimiento, con mucha melancolía. Si te gusta mucho este tipo de contenido por acá por TikTok, gracias Alan por ese donativo. Gracias Alan y la gente en YouTube también se preguntará no grabar eso porque dices gracias y no sale en la pantalla nada de YouTube. Lo que pasa es que acá en TikTok me sale donativo porque tengo que agradecer siempre a esas personitas que me apoyan acá por esta plataforma, ¿correcto? Gracias Alan, gracias muchas, pero muchas gracias. Continuamos con el siguiente sobrecito por acá, vamos a develar qué nos ha tocado en estos siguientes cinco sobres. Unboxing final, sticker trocalado a la P30 por acá, tenemos al espectacular Gogeta. ¡Qué genial este Gogeta por Dios! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! Número 64 por acá, tenemos el álbum del Guerrero Dorado y los personajes de Dragon Ball, JT, Girugiru, Pan, Trunks y Goku. ¡Qué hermosa figura por Dios! ¡Qué hermosísima son las colecciones de Navarrete! Número 134 por acá, tenemos la figura de Gohan, sí, Super Saiyajin Fase 2 versus los Cell Junior, ¿ah? Que me encantó, me encantó también la transformación de Gohan y es uno de mis personajes favoritos. Número 77 por acá tenemos la figurita y es nada más y nada menos que Gohan, perdón, Goku, Bulma y el Maestro Roshi. Sí, recuerden que él le regala la nube voladora a Goku para que se pueda transportar. ¿Por qué le regala la nube voladora? Les dejo unos comentarios a ver si, ¿qué me contesta? Y también por acá por TikTok, ¿por qué el Maestro Roshi le obsequia la nube voladora a Goku? Vamos a ver si lo contestan en YouTube y también por acá en TikTok, vamos a ver si lo contestan. Si estás acá en el live, contéstalo ahorita, no hay problema. Dice por acá Kodamaki, sí, también personaje de Dragon Ball GT. Muy bien, segundo armado. Vamos con el tercer sobrecito, vamos a hacer la macumba, sí, la macumba, la macumba, la macumba, correcto, para ver qué nos da. Recuerden que anteriormente cuando éramos niños colocábamos el sobre en el suelo, lo pisábamos y nos tocaba las especiales. Eso funcionaba a veces, ¿ah? Claro que sí, funcionaba a veces. Vamos a continuar por acá, tenemos el GT4 Sticker Troquelado, otro éxito de la empresa Navarrete. Y tenemos por acá al dragón de seis estrellas, sí. Muy bien, Parker, muy buena tu respuesta. Excelente, Parker, esa es la respuesta correcta, te felicito. Muy bien, Parker. Número dos, este es rompecabezas, sí. Acá tenemos a todo el batallón de los guerreros dorados de la saga de Zeta, liderado por Piccolo. Número 163, tenemos aquí la figurita de la saga de Majin Buu. Sí, acá recuerdo que este Majin Buu no quería que Vegeta arrancara este. Gordito, porque se transformó en algo completamente diferente, ¿no? En un ser completamente sin raciocinio. Vamos a continuar por acá. En la número 142, a ver, tenemos por aquí la figura de Gohan, correcto, en la saga de Majin Buu, en la cual interviene Spopovich y Yamui para quitarle su poder y pasárselo a Majin Buu. Yo recuerdo básicamente todo porque soy un gran conocedor de Dragon Ball Z, GT y Super. Vamos con la número 52, el armable, y es nada más y nada menos que Goku. Goku fase 4, qué hermosa transformación, por Dios. Es una de mis transformaciones favoritas. Este Goku fase 4 me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Falta que me toque acá Vegeta fase 4 y acá me toque Gogeta. Ya ahí con eso ya, pero soy feliz. Vamos a ver por acá. Me encanta el detalle de Navarrete. Como siempre les digo, agregar armables, standies. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta eso. Vamos a ver si tenemos suerte por acá. Y me toca los armables que estoy pidiendo. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya listo, vamos rápidamente. Número 129, edición de oro. Tenemos por acá la figurita de Trunks, Vegeta y Tenshinhan en el templo de Kayosama. Perdón, de Kamisama. Número 124 por aquí. Es la figurita de Picoro, correcto, viendo la batalla de Cell, asumo yo. H6, sticker especial. Significa que es un brillante, un metalizado. Vamos a ver quién es, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y es Vegeta. Espectacular, Vegeta. Esta es la belleza de un producto licenciado. En serio, el Guerrero Dorado es uno de mis álbumes favoritos de la empresa Navarrete. Porque me encanta que en un material nos den diferentes sagas. Ojalá que en algún momento de repente Navarrete pueda sacar algún álbum de Z, de GT, de Super. Todo combinadito genial. Y por acá en esta figura tenemos dos stickers troquelados. La P11 y la P12. Y tiene que ser acá Goten y Trunks. Muy bien, genial su transformación en Super Saiyajin. Y ahora si tenemos la 51. Ojalá que sea Vegeta, fase 4 o que sea Gogeta. Y... ¡Vegeta! Sí, 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 sí. Vegeta, Super Saiyajin, fase 4. Qué espectacular figura, por Dios. Mis manos tiemblan. Dios mío, estoy con la tembladera. Estoy con la tembladera. No sé qué voy a hacer. Ahora falta que acá me toque Gogeta. Si acá me toca Gogeta, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Voy a enloquecer, sí. Pero vamos a ver si tenemos suerte. A ver por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aunque una también de mis transformaciones favoritas es el Goku fase 3. Me encanta también Goku en Super Saiyajin fase 3. Sticker troquelado, la D2 por acá. Tenemos a Hijo de Katatsu Antiguo. Bueno, ese es el Kamisama que conocimos en la saga de Z. El primer Kamisama. Luego por acá tenemos dos stickers troquelados. La P3 y la P9. Y por acá está Gohan. Ah, con la esfera, ¿no? El otro sticker es la esfera. Y el otro es de Gohan. Que también es mi personaje favorito de Dragon Ball. Por acá tenemos el número 144. Aquí está, ¿no? Dabura que elimina a Kibito, ¿sí? Y, pues, ya lamentablemente pierde la batalla, ¿no? Dabura se dio cuenta que lo estaban espiando. Número 80 por acá. Acá tenemos figuras de Dragon Ball a Puar versus Shu. Y acá la número 50. El armable es nada más y nada menos que... ¡Goku fase 3! ¡Goku en Super Saiyajin nivel 3! ¡Qué hermosa figurita! ¡Qué hermosa, hermosa, hermosa figura de esta grandiosa colección de Dragon Ball Z! Dragon Ball, perdón, Guerrero Dorado. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado solamente un especial. Y para hacer un resumen más general, porque de repente ves este video, de este paquetón de 25 sobres, sí, de 25 sobres, me han tocado 3, 4, 5, 6. 6, 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 6. Sí, 6 especiales me han tocado. Y lo bueno, gracias, Bars, por ese corazoncito. Muchas gracias, Bars. Gracias, Bars, por el apoyo. Me tocó ese especial. Gracias, Bars, por esa rosita. Gracias, gracias, 2, este era el número 3, 4, 5 y 6. 6 especiales en un paquetón de 25 sobres. Y todas son completamente hermosas. Soy ArrobaElGranRenzo. Gracias por estar en este live. Recuerda que si ves el video en YouTube, en TikTok, te invito a que dejes, por favor, tu mensajito, tu like. Y también tu suscripción. Me encuentras en ambas plataformas en YouTube y en TikTok como ArrobaElGranRenzo. Y pronto, más noticias. ¡Gracias!